que también es lamentable. César, 12 años de administraciones perredistas. 12 años, 12 años. Yo creo que cuando cambiemos la política económica del país y no es que me escude en el gobierno federal pero cuando cambiemos la política económica del país César, no hay una relación directa entre pobreza y delincuencia vamos a poner ejemplos de otros países Estamos hablando de empleo, no pobreza simplemente cuando haya empleo no tiene la gente por qué salir a robar al comercio a saltar y demás. Cuando tengan la gente una forma honesta de trabajar una forma de poder garantizar un ingreso para la familia no tiene por qué agarrar una punta, un cuchillo una pistola o lo que sea para ir a saltar a cualquier ciudadano. Bueno César, pues siempre está abierto este micrófono, yo aprecio demasiado perdóname, dime. Digo, y eso está en manos de la política económica pues, Carmelo. Mira, si las administraciones perredistas hicieran su labor preventiva preventiva Bueno, pues no habría tantas investigaciones pendientes Volvemos a lo mismo Es culpa de las administraciones perredistas según tú, pues Llevamos 12 años con ustedes aquí en el DF Pues imagínate 12 Son los mismos que llevamos con el pan ¿Y de qué sirvió? No, no, no pero yo me estoy diciendo a la capital de la república Tú dices que es una ciudad segura Yo no creo que sea una ciudad segura pero bueno Entonces, pues y pues no le podemos echar la culpa al gobierno federal mi querido César ¿Cómo le vamos a echar la culpa? Entonces, ¿qué hace la administración perredista aquí? Pues mejor que le cedan todo al gobierno federal Hacen su trabajo Hacen su trabajo pero como te digo que sea Marcelo y compañía quienes hablen de sus logros y sus conquistas en esta administración Yo te hablo y te puse un ejemplo de lo que es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que fue cuando el índice de robo de autos bajó pero bueno eso es para ti a lo mejor no te parece una conquista porque te digo o un logro yo sé que siempre será insuficiente pero fue un paso adelante un avance y siempre será insuficiente Bueno, bueno yo que vas bueno, es tu punto de vista muy respetable yo agradezco yo quiero decirlo públicamente yo agradezco atenciones que ha tenido con su servidor César Yañez en momentos difíciles eso siempre te lo voy a reconocer César y lo hago públicamente ahorita siempre este micrófono está abierto para tu posición para tu opinión para el derecho de réplica que tenemos obligación los medios de comunicación y te voy a decir algo yo me quiero quedar con esto como vocero de Andrés Manuel López Obrador me da mucho gusto me da mucha tranquilidad que qué bueno que haya sido una difamación que haya sido un error este comentario tan desafortunado que no sólo se dijo aquí sino también se ha publicado en otros medios qué bueno que así sea qué bueno que así sea porque pues de otra forma sería una situación muy triste que un político de la importancia de Andrés Manuel López Obrador que buscó ser presidente de este país pudiera declarar algo así que pues denotaría una falta de humanidad y de sensibilidad enorme precisamente por eso el interés de llamarte Oscar Mario porque no puede ser que en el marco de toda esta campaña de dolor ¿no? así es de la movilización que van a tener el fin de semana y demás quieran agregarle este nuevo elemento en donde supuestamente alguien de confianza o sea vuelvo al asunto sin un sin un nombre y apellido le atribuyan a Andrés Manuel una declaración que no hizo eso no es más que vuelvo al asunto una calumnia ahora ojalá hiciera alguna César te lo digo objetivamente ojalá ojalá se pronunciara al respecto en relación al tema de seguridad este de una forma muy seria y también al caso pues de este jovencito de esta mujer que ayer que ayer pidió que por favor le entreguen a su hija después de 11 meses de no saber de ella ni de sus secuestradores ojalá digo simplemente es una opinión de un ciudadano común y corriente ojalá que supiéramos la posición de Andrés Manuel López Obrador en relación a todo esto y te reitero mi agradecimiento porque en momentos difíciles 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 este estuviste pues siempre atento por lo menos a escuchar a tu servidor y eso siempre lo voy a reconocer César y este micrófono está abierto para ti en todo momento y a toda hora muchas gracias Oscar Mario estamos estamos en contacto y bueno pues si hay alguna declaración del señor López Obrador en relación a esto pues también ojalá no las hiciera saber para darla a conocer pero siempre atento y agradecido contigo César yo por servirte gracias gracias César Yañez quien es vocero de Andrés Manuel López López Obrador pues aquí no podemos decir coordinador de comunicación del gobierno legítimo porque al menos en este espacio pues no reconocemos a ningún gobierno legítimo más que al del señor presidente de la república que es Felipe Calderón hinojosa en fin gracias gracias por ver el señor